Francia vive este martes otra jornada de huelgas y protestas a escala nacional contra el proyecto de reforma de las pensiones. Hasta 11.000 agentes por todo el país, 4.000 de ellos en París, vigilarán que la protesta se desarrolle de forma pacífica, ante el temor del Gobierno de que pequeños grupos de radicales violentos puedan generar disturbios. La huelga también ha afectado al transporte, como a los trenes, que solo circularán de media un tercio de los de alta velocidad. En las líneas ferroviarias internacionales habrá un tráfico casi normal en los Eurostar a Londres y en los Thalys a Bélgica, Países Bajos y Alemania, pero se han cancelado en cambio los dos trenes por sentido del corredor París-Barcelona. Será también muy difícil desplazarse en transporte público en el área metropolitana de París, ya que se han suprimido, según las líneas, entre dos tercios y el 90% de los trenes de cercanías. El metro solo funcionará a medio gas, pero los autobuses quedarán menos afectados. Los sindicatos pretenden con esta jornada de movilizaciones obligar al Gobierno francés a retirar su reforma, que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. El apoyo a las movilizaciones no ha retrocedido, sino que había bajado del 66 al 58% justo después de las protestas del día 19, para volver a aumentar este lunes al 61%.